Canto por la sangre Canto por los muertos que se fueron y no volverán Canto sin sosiego porque nada los devolverá Canto por Gustavo y por los días que ya no verá Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta Canto como un río de esperanza por lo que vendrá Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad Canto con los niños que son libres de toda maldad Canto por los viejos que merecen otra realidad Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta Entre tanta noche y entre tanta muerte Regale mis ojos para que la gente despierta 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 Regale mis ojos para que la gente despierta